Dios te bendiga, mi nombre es Juan Mieses y esto es el Ministerio Cristiano, la Biblia y su verdad y éxito educativo. Sabes, hoy quiero hablar sobre un tema que a muchas personas no les va a gustar, por supuesto, porque los temas que yo traigo son temas de controversia que no todo el mundo la comparte y eso se respeta. Y es sobre el tema de las fiestas navideñas, esta fiesta que durante muchos años se viene realizando, si no es en todas partes del mundo, yo podría decir en una gran parte del mundo. Y la fiesta navideña la hacen, entre comillas, celebrando lo que es el nacimiento de Cristo, cosa esta que no es así. La fiesta navideña tiene un trasfondo pagano y es honor a Tamuz, es un dios pagano. Sin embargo, hemos visto que cristianos y no cristianos celebran esta fiesta con mucho orgullo. Ahora bien, ¿realmente se está celebrando en honor al nacimiento de Cristo? Esto, esto yo no lo creo, porque desde el mes de octubre empieza lo que es el montaje de esta fiesta. Aquí vemos que instalan lo que es un arbolito. La Biblia no habla sobre ningún tema de arbolito. Más bien, la historia relacionada a Tamuz sí habla sobre el árbol, porque dicen que Tamuz reencarnó en un árbol, no Cristo. Listo, vemos que también han introducido un personaje del Polo Norte, un personaje inventado, creado, comercial, llamado Santa Claus. Está en toda la fiesta navideña en el transcurso, desde que montan la fiesta navideña hasta meses después todavía ese personaje está montado y es quien se lleva todo el mérito. Si realmente queremos celebrar unas fiestas navideñas, no lo hagamos como el mundo lo hace, haciendo honor a Santa Claus y al dios Tamú, un dios pagano. Lo que más me sorprende, y perdonen a todos aquellos que son cristianos, iglesia, pastores, evangélicos, adventistas, católicos, entre otros, es que celebran esta fiesta con mucho júbilo, pero Jesús no está presente. Ni siquiera cuando empiezan lo que es la cena navideña. En la cena navideña es cuando más, cuando el pecado predomina, adulterio, fornicación, borrachera. Todo esto, música es extraña o un fuego extraño que se genera en torno a todo este evento. Sin embargo, Jesús no está presente, porque Jesús no está presente en ninguna de estas, en estas actividades. Que yo te solto a ti en este momento, que empiece a desmontar esta fiesta, si ha montado tu árbol navideño, quita. Porque el árbol que tú colocaste en tu casa, es en honor al dios pagano, Tamú, que dice la historia, que reencarnó en un árbol. Quita los bombillos, si eres cristiano, porque los bombillos representan al fuego extraño de los dioses paganos. Como cristianos debemos de saber qué celebramos o cómo lo celebramos. Ahora bien, si quieres celebrar la fiesta navideña, en honor al nacimiento de Cristo, te exhorto que empiece a imitar a Cristo y hacer esas buenas obras que hacía Cristo durante su ministerio aquí en la tierra. Y esa hermosa obra que todavía sigue haciendo después de su, después que fue resucitado. Ningún cristiano, es mi humilde opinión, debe celebrar la fiesta navideña. Ninguno. Y mucho menos como lo celebra el mundo. Si tiene una opinión diferente a la mía, por favor, déjamela saber. Ahora, si está de acuerdo con que el cristiano, ningún cristiano, debe celebrar la fiesta navideña, también déjalo saber compartiendo este video y dejando tu comentario. Cuando digo que ningún cristiano, no me refiero solo a los evangélicos, a los adventistas, a los Jesús solos, a los católicos, sino a cualquiera que crea que Jesús es su Señor. Así que Dios te bendiga. Mi nombre es Juan Mieses, Cielo Inútil de Jesús. Hasta la próxima.